Día en día, el género urbano. El género urbano. ¡Bijito! ¡Hola, Alejo! ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Muy bien, muy bien, papá. Por aquí es que en la clínica donde me operaron. ¿Y eso? Entonces, nada, no. Una operación en una pierna, tenía una arteria pinzada, una cosa ahí medio grave. Pero ya salimos de eso. ¡Ay, venga! Y un momentico, ¿y cuándo le pasó esa vaina? Pues ve, yo dudé como dos años sin diagnóstico, dos años sin saber qué tenía, no podía hacer ejercicio. Y hace como 20 días, una doctora muy intensa, acá me dio el diagnóstico, empezamos a hacer los exámenes. Y era algo más grave de lo que pensábamos, entonces fue cirugía como urgente. ¡Ay, hermano! ¡Qué rico en esta época en que estamos con esta vaina! ¡Que no se le tronchó uno el dedo! ¡Exacto! Pero bueno, o sea, tocaba para allá y yo dije, bueno, que sea... Que sea cuando tenga que ser, aquí estoy en la clínica, igual me están cuidando mucho. Pues yo creo que ya puedes o viernes, ya vuelvo a la casa. ¡Ah, bueno, hermano, bueno, bueno! Vea, primero, hermano, Pablito, felicitaciones por las nominaciones en Premio Nuestra Tierra con este tevil palazo del 2019, ¿no? Muchas gracias, Leo, muy contentos, muy contentos, la verdad, muy contentos no solo de las nominaciones, sino de volver a tener los premios en Nuestra Tierra. La verdad es que ya nos hacían mucha falta a nosotros. ¿Ustedes alcanzaron a estar en algunos premios en Nuestra Tierra? Los últimos fueron en el 2014, alcanzaron a estar, ¿no? Nosotros estuvimos en dos nominados, tuvimos uno a Mejor Nuevo Artista, que se lo ganó OMI, que estábamos alquilados, estaba Piso 21, estaba el OMI, estaba Maluma. Sí. Y que fue como 2012, concurrido en Rigo. Maluma estaba en esa misma categoría, Mejor Nuevo Artista. Sí, era Maluma, Piso 21, alquilados y yo. ¿Y se lo ganó el OMI? Sí. Ay, hermano, pero bueno, y... Hace votación. Y mire, mire, estaba pegado, estaba pegado el hombre. Oye, aquí es de la vía del OMI a propósito, hombre, muy berraco, muy talentoso, ¿no? Muy bueno, por ahí anda en Santa Marta, se lo he visto, sigue golpeando, es muy bueno, es muy bueno, tiene un cuento muy diferente. Sí, 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 tiene su toque, pero de pronto, sus sueños se... bueno, ¿no? Cada uno con su cuento. Es que todo el mundo le apunta como cosas a lo que quiere. Diferentes. Esa. Y Maluma y Piso 21, como que sabían para dónde querían llegar y pedalear. Muy bueno, muy bien, sí, ¿no? Las carreras después de eso, pues Maluma, ni hablar, Maluma, pues imagínate la carrera. ¿Y de la vía de Maluma? ¿Ese en qué anda? Yo no sé, yo no sé, me volví a cantar. No, esto fue bien, ¿eh? Lo queremos mucho, hemos hecho mucha música juntos. Es más, estábamos nominados con Correr el Riesgo, que era una canción juntos. Que era con Maluma, ¿no? Después hicimos Me Llamas y hemos hecho mucha música, más que no conocen, que seguramente va a salir después. Y venga, y eso, por ejemplo, ya que lo dice, esas canciones, por ejemplo, que hacen con Maluma, se quedan guardadas ahí, muchas veces se quedan engavetadas las canciones. Sí, hay mucha música que no sale porque ya se pasa su momento y cada uno anda con el afán de su carrera y si un proyecto en especial no se pudo dar, o por un permiso, o por tiempos, pues hay veces, hay veces que canciones se quedan, pero uno se desacostumbra a eso. Al principio no le da muy duro, ya después uno, uno después... Sí, a ver, Pablito, lo perdí, no sé si ese problema de mi señal o la de Pablito, a ver, a ver, ahí lo, lo, creo que lo perdí. Esa es cuestión médica, es un tema ya donde el doctor parece, ¿no? Vamos a revisar. Otra vez estamos aquí. Ya, por aquí. Exacto, se nos cayó, no sé qué pasó. Oiga, entonces, bueno, me decías, muchas canciones que quedan engavetadas y bueno... Después sacaron un disco, después sacaron un disco de canciones que no salieron. Yo creo que todos los artistas tenemos para hacer, pues hay dos o tres discos de canciones. Entonces, yo no nunca sabía si van a hacer éxitos o no, porque al final, al final el público es el que decide. Al final uno piensa que no y de pronto no metiste una canción a un disco y de pronto es un hit que la gente lo hubiera tomado como un hit. Es cierto, es cierto. Y mire, usted es cierto, es que Maluma me dice que hay unas canciones que no salieron. ¿Con quién más de pronto pasa ese chisme? ¿Con quién más han hecho canciones que no han salido? Muchas, con Manuel Medrano. Hace como antes de Ubuntu, una canción que salió en Ubuntu con Sadio Nilenos que se llama Frenesí. Nosotros la escribimos con Manuel y era con Manuel, pero Manuel en ese momento como que decía, no, es demasiado urbano para mí. O sea, él no quería ser, pero todavía como que le tenía cierto temor a meterse de lleno porque estaba en su álbum pop puro. Y le daba un poquito de temor, entonces dijimos, no, hágale tranquilo, la canción es un palo, déjanosla usar y simplemente quitamos tu parte y montamos a Sadio Nilenos. Ah, ¿qué fue la que salió con Sadio Nilenos? Sí, pero antes de eso, antes de Dulcecitos, una que se llama Frenesí, que salió en nuestro disco, que no fue sencillo, en nuestro disco pasado. Y no hay muchas, es que esa música que se queda ahí y de nosotros solos, o sea, eso es pan de cada día. Sí, qué nota, qué nota, qué nota. Bueno, oiga, entonces usted hospitalizaba, los que acaban de entrar ahí a comentar, sí, este hombre resulta que enfermo, hospitalizado, no de ningún coronavirus, ni nada de eso. No, 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 nada que ver. Me tenía una arteria pinzada con músculos, una arteria del pie, la única que baja sangre como de la rodilla para abajo. Sí, sí. Y me estaba doliendo caminar, o sea, ya caminaba y no podía caminar, y apenas me hicieron los exámenes, era como de urgencia. Entonces me hicieron un bypass como de 10 centímetros ahí, un implante pues de arteria sería eso, como la traducción de bypass. Y ya se supone que quede listo para el viernes para la casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga, les ha hecho falta las presentaciones en vivo, porque ahí están preguntando que cuándo van a regresar a los escenarios, pues bueno. Pues bueno, en este momento alejo más bien pensando cómo regresar antes de los escenarios, porque sabemos que se va a demorar un rato largo. Volver a juntar 10.000, 15.000, 20.000 gatos en un lugar va a ser yo creo que muy difícil, por lo menos en unos meses. Entonces, más bien estamos pensando ya cómo hacer para que todo el crew trabaje, para que todo el crew pueda hacer conciertos, donde haya de pronto menos gente física, pero más gente virtual, pero que sea un show con todas las de la ley. No un show como los que estamos haciendo ahora, sino que sea un show con montaje, con efectos y con todo, pero desde una bodega, por ejemplo. O desde lugares que podamos nosotros controlar todo, todo el tema de audio y video y en eso la andamos. Yo creo que todos los artistas que estamos en esas nos hace mucha falta tocar en vivo y viajar. Uno siempre se queja que no se baja de un avión, pero el día que te bajan obligado ya te hace falta, o sea, ya decís como, y entonces. Ya le empieza a hacer falta. Exactamente. Ya le empieza a hacer falta. Pero, pero, y la música, igual seguimos haciendo mucha música, estamos haciendo más canciones, yo creo que nunca. Sí. ¿Y cómo haces para trabajar, estando cada uno en su casa y en su aislamiento? ¿Qué es diferente? O sea, ¿esto es diferente? Sí, no, la energía yo creo de estar juntos es lo que más hace falta, pero cada uno tiene su home studio, cada uno sabe muy bien qué tiene que hacer en el grupo, entonces. Entonces, alguno tiene una idea, digamos, ayer Dean le llamó con un beat y me dijo, pues escribámosle y le escribimos por una videollamada. Y entonces él graba una guía y se la pasa a Lordui, Lordui le hace un chanteo o se lo hago yo y el profe le manda unas guitarras. Cada uno, cada uno como que sabe ya qué tiene que hacer. Entonces hemos hecho, te lo juro que en este mes de cuarentena hemos hecho por ahí 10 canciones que ya nos toca, nosotros íbamos a lanzar un disco ya casi. Entonces hemos hecho revisar la lista y volver a ver qué entra, volver qué sale, porque hay un par de cosas muy buenas. Muy bien, mire, algunas de las personas que están conectadas y tienen alguna pregunta para Pablito, para que porfa ahí le esté... Por ahí están dando puros saludos, Mario, Mariana López, yo viste es que saludo, yo no chino a saludar gente por ahí. Apaguen la licuadora que estoy en un Instagram Live. Cosas del teletrabajo, ¿no? Sí, hermano, y eso pues que el perro ahorita empieza la mene aquí en la cara, para que lo hagas el pipí y toda la vaina, eso es muy complicado. Pero bueno, cualquier pregunta para Pablito, por favor, bien puedan, estoy esperando de pronto a algunos de los otros muchachos que se visiten aquí paso. Los otros tienen que pasar, que no me desponete, para eso es meterse por este piso. Pero ellos no pueden, pero ellos, a ver, espera que también aquí estamos manejando lo de la novedad, pero, ah, no, ahí ya me están pidiendo paso a alguien. Ah, no, esto es una, no, esto no es paso, esto es aquí una pregunta o algo, espere, a ver, ah, sí, ve, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Pregunta aquí, eh, Blanco. De piso, de piso, a mí me gustan mucho, pero es que las nuevas, entre las nuevas estamos favoritas, pero digamos que de las viejas hay una canción que se llama Puntos Suspensivos, que no fue, es de esas canciones que nunca fue pensada como sencillo, sino que la lanzaste siendo para mí la favorita del álbum y la gente solo la tomó, la adoptó, empezó a hacer números y se convirtió en una canción que hay que cantarla en los conciertos, que se volvió un sencillo y cuando pasa eso con las canciones me gusta más. Bueno, muy bien. Porque la gente las coge, entonces puntos, pero de las nuevas yo creo que hay un par de más, más buenas. Chévere, muy bien. Bueno, Paulito, le mando un abrazo grande, hermano. Alejo, te dejo papá y ya te dejo con otro de los que se conecte acá. A ver, yo aquí voy mirando a ver quién me da más rating. Ah, eso va, eso va. Ustedes con 217. Yo voy a tomar pantallazo. No sé, a ver, sí, dame pantallazo, lo vi ahí más o menos, vamos a ver. Muy loito, para arrancar, tengo que poner la cara. Ah, sí. No, y con esta también esto es muy complicado, poner en sintonía acá. Paulito, abrazo grande. La abuela papá, saludos a todos. Listo, se desconecta, Paulito, vamos al cierre, vamos a tener a otro de los muchachos. Miren, la gente que está conectada con nosotros, los invitamos, pues los que no lo sabían, tenemos la cuenta oficial de premio de nuestra tierra. Aquí veo que ya me está solicitando otro más. A ver, espere, a ver que no le alcanzo a... A ver, aquí está, ta, 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 no, pero no, no. Eh, Dim, a ver, a ver si tengo, esperando a Dim, Dim, viejito, conéctase, pues. Ay, pero venga, yo me iba a conectar desde la cuenta de Piso21, pero yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Eso vi, eso vi, yo pa, yo vi, Dim Piso21 paga para reconectar de una. Ya, chao, pa. Ah, usted sí va a... Ah, pero yo puedo saber quién es el que... Piso21 piso, y a mí Luguito me pasó el nombre de todos. Y usted me, y usted me llama a mí, yo le contesto. Ja, 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 ja. Bueno, ve, y usted qué, y usted en qué hospital está? En un hospital, hospital Cácero, hospital Estudio. Usted qué, cómo va todo, pues, cómo va la familia, cómo va todo. Bien, ya, hermano, camellando en lo de premio de nuestra tierra. Qué bendición. Contentos, pero mire, contentos de tenerlos a ustedes. Entonces, nuevamente, con Pablito, estábamos hablando que habían estado ustedes nominados en la última edición. Claro, yo vi, yo vi todo, yo vi todo. Este es la última edición. Y yo díganmelo aquí. Ahí está la cosa. Ah. Bueno, el profe era el que estaba esperando para la llamada, y ya estaba aquí, como, hey, bueno, ¿por qué no me llaman a mí? Profe, aguante, aguante ahí un ratito. Aguante. Profe, hágale, hágale para que la aguantea. Mire, cuente cosas que le hacen falta de la rutina normal. Hablemos ahora cosas de qué le hacen falta. Bueno, de la rutina normal. Nada, es que estar en vivo para nosotros es lo mejor, hermano. Es lo que es. O sea, estar en contacto con el público es lo mejor. Viajar. De verdad, una de las cosas que uno más le da pereza es viajar, pero ya extraño los aviones, ya extraño el dolor de aquí abajo en la espalda. Sí. Ya extraño eso. No, es que, hermano, uno se acostumbra a una vida y pues es la vida de uno finalmente, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, nada, pero bonito. O sea, yo he estado en unas etapas en este momento de mi vida que jamás pensé estarlas viviendo. Por ejemplo, el embarazo de mi mujer, de mi segundo bebé. Pero eso le va a decir, venga, ya va para el segundo, ¿no? Ya voy para la segunda y hasta ahí, ya no más. Ah, un momentico, la segunda. Sí, la segunda. O sea, yo estoy rodeado de puras mujeres, se va a llamar Roma. ¿Roma se va a llamar? Se va a llamar Roma y además de eso, pues estoy viendo el crecimiento de mi bebé, que está en una etapa que está aprendiendo de todo. Él está hablando. Uno dice una mala palabra, yo hago acá, que chimba, y ella, mimba. Y yo, ay, no, no, ya va. Ya me va, ya me va a poner problemas en mi mujer. Malta. Por cada mala palabra que diga, usted pague una mutaña en la casa y verá. Yo sé, yo sé, yo sé. Ahí se me dio frente en la lucecita al estudio, hombre, no. Ponelo bien bonito, es para ti te muestro. No, a ver, muestro. ¿Dónde está? Venga. Yo estoy en el estudio de la casa. O sea. Pero, ¿me dice, está en el estudio o en un bar? Eso parece ser una caverna. Where dreams happen. Ajá. No, estoy en el estudio, ve, ve, ve. Ah, muestre, ¿qué tiene ahí? No, o sea, yo soy adicto a los muñequitos, ¿cierto? Sí. Pues aquí tengo un caos de Pinocho. Sí. Deadpool, Mario, Forky, otros de Caos, por aquí estoy yo. Sí. El maestro Roche, por allá de Caos. Y bueno, y estos son, ¿cuál te muestro? A ver, ¿cómo volteo esto? Ve, Freddie Mercury, está por allá. ¿Qué nota? Pose Malone, está por ahí. Axel Rose, aquí está el Chapulín. Por allá, mira, por acá está Ed Sheeran. ¿De dónde salen todos estos muñequitos? Venga, ¿de dónde salen todos los muñecos? No, pues en viajes. Yo los compro casi siempre en viajes porque acá es difícil encontrarlos porque son casi todos muñequitos de colección. Pero esto se volvió como mi santuario acá, hermano, mira. Aparte de muñecos, tengo guitarras, pues. Sí. ¡Wow! ¡Qué nota! Y, ah, bueno, y esto es otra cosa que no, indispensable, ve. Una neverita. Una neverita con unas cervecitas. Sí. Ah, bueno, muy bien. Que no pueden faltar. Vea, ya me están regañando que cuándo va a entrar el profe, que cuándo va a entrar el profe. ¡Ay, listo! Ya va, profe. Oiga, Dín, le mando un abrazo grande. ¡Ey, Alejo! Saludame a tu familia. Muy bacano siempre hablar con ustedes. Esperamos ganar un premio, bueno, que ya, y Alejo, meté mano ahí, pues. No, eh, yo me iba a dar y llamo. Así le digo a todos. No, 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 yo le ayudo, yo le ayudo. Oiga, toda la gente, no, mire, yo no. Pero las 241 personas que están en este momento ahí, métanse a premios, ojo, premiosnuestratierra.com y ahí en esa página deben votar por su artista favorito por la canción. Por piso 21, piso 21. Ojo, ojo, que el primero de mayo a las 12 de la noche se cierran votaciones. O sea, ya, o sea, este viernes. Hágale, hágale, métale. Chao, papá. Cuídese bastante. Saludos a la compañía. Hasta luego mismo. Que le crezca, papá. Chao. Listo. Adiós. Chao, chao. Día a día del género urbano. Género urbano.